Oye, ¿sabes que me he dado cuenta? Que llevamos tres semanas cromáticamente un poco iguales. A ver si cambiamos un poco. A ti te ha dado por el gris, a mí me ha dado por el negro y no sé. Yo que parezco un cura. Eso suena fatal. Te ha dado por el gris y a ti por el negro. Y a mí por el negro. Ha suenao raro. Allá donde vayas, ten cuidado con lo que hablas. Haz lo que vieras, ¿no? Bueno, sobre todo, ponte bragas. Bueno, pues lo que íbamos diciendo. Es uno de mis refranes favoritos. ¿Cómo? Haga lo que hagas, ponte bragas. Totalmente. Pero de cuello alto no hace falta. No, bueno, pero braguitas. Braguitas. ¿Cómo te ha ido la semana? Muy bien, la verdad. Oye, pues que te parece... Ya he terminado la película. Ah, genial. Oye, pues vamos a empezar el programa, porque esta semana yo llevo un poco de prisa. Vale, pero hay que dar las gracias a una persona en concreto que ha sido maravillosa. Que nos ha hecho un bot. Sí. ¿No? Sí. Y... Andete. Ah, Andete Caliente. A ver, Andete Caliente Rías en la gente. Andete es su profesora de álgebra. ¿Andete es una miembra del grupo? Espera un segundo. Primero. ¿Qué? Primero vamos a darle las gracias por habernos hecho un bot. Maravilloso. ¿A ti te habían hecho un bot alguna vez? A mí nunca me habían hecho un bot. Me habían hecho cosas... Me habían hecho cosas bonitas, otras feas, pero un bot nunca me habían hecho un hijo. Hace un mes me hice un bot, pero no quedó tan bien. No, es que el bot de Andete ha sido una pasada, porque nos ha hecho un bot privado para que se sortee una de las camisetas que tú y yo... Nos pusimos. Y sorteamos por los 6.000 seguidores. 6.000 seguidores. Y ese bot ha funcionado mejor que otros bots hechos por gente que trabaja internacionalmente. Claro. Felicidades, Andete. Que empiece el grupo. Aquí empieza el grupo, en la SER. Un programa para seguir riendo, aunque sea debajo de la mascarilla. Con Silvia Abril y Tony Acosta. ¡Ponte la mascarilla, Silvia Abril! Vamos a bailar, que se vea que se puede bailar con mascarilla. La mascarilla la han enganchado a los cascos. Mira, funciona. Oye, tenemos que hacer un TikTok. Un TikTok de nuestra cabecera. No, que odio los TikToks. No, yo el próximo día me traigo un TikTok. No oigo la música. ¿No la oyes? Me he quitado los cascos. No te la oigo. Hola, Silvia Abril. Hola, Tony Acosta. Ahora verás que no me puedo quitar la mascarilla. Qué agotamiento. Espera, que me voy a poner los cascos. ¿Sabéis que ahora hay como distintas formas de maquillarse por la mascarilla? El otro día una amiga, mi amiga Raquel Infantes, que la traeré un día por muy graciosa, me dijo que ahora hay que ligar igual que cuando el abanico. Así, enseñando un poquito el rostro y batiendo el ser. No, cuando el abanico no se veía, solo se veían los ojos. Pues ahora la mascarilla solo se ve en los ojos. ¿Sabes que hay todo un lenguaje con el abanico? De ra, ni te acerques. Ra, acércate. Ta, 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 con el abanico. Vete con cuidado. Tía, no lo sabía. ¿Tú hiciste las amistades peligrosas? Por supuesto. ¿Con él? ¿Sabéis quién es él, no? Hombre, pero por favor. Hombre, todos queremos ser John Malkovich. Bueno, todos queremos ser Loles León. ¿Cómo? Yo no. Nada, paso. Es que hay una teoría conspiranoica de John Malkovich con Loles León. Que lo de Loles no es Botox, ¿no? Dicela. Oye, una cosita. Ay, sí. Uy, ¿qué te ha pasado? Que me acabo de acordar de una cosa de teorías conspiranoicas. Oye, oye, ¿cómo nos lo pasamos de bien la semana pasada hablando? Ya te digo que vamos a seguir hablando del mismo tema. Ah, ¿vamos a seguir hablando del mismo tema? Fíjate, pues yo me he preparado lo de los llaveros de las abuelas. Es que eso es una teoría conspiranoica. Sí. O sea, las abuelas van acumulando llaves. Oye, en el anterior programa hablamos muchísimo de teorías conspiranoides. Sí. De cómo se había liado parda a nivel mundial con las teorías conspiranoides. Pero no hablamos de las pequeñas teorías conspiranoides. O sea, las teoritas conspiranoiditas. De andar por casa. Exacto. De andar por casa. Las pequeñitas. Claro. La teoría del chisme, ¿no? Y nos gustaría mucho hacerlo hoy en este programa. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Porque somos viernes. Y porque esto es la SER. Venga, empezamos con audios que nos gusta mucho escuchar a nuestros miembros y miembras. Miriam Bubbles. Sí. ¿Qué nos cuenta? A ver, ¿una teoría de estar por casa? Pues en el barrio de mi abuela, que es de gente mayor, se mudaron varios jóvenes. Y en esa época coincidió con que las televisiones comenzaron a hacer interferencias. Los vecinos mayores decían que era una conspiración de los jóvenes que eran todos radioaficionados y que querían hacerles la vida imposible. Entonces ellos crearon una contraconspiración contra los jóvenes y pusieron una queja. Pues cuando vinieron los técnicos resultó que las interferencias las producía la antena de mi abuela, que estaba rota. Fue una conspiración y una contraconspiración. Fíjate tú. Me encanta. Los viejos conspirando contra los jóvenes, los jóvenes conspirando contra los viejos y al final el problema estaba en casa de la abuela de Miriam Bubbles. Pero te doy una cosa. Los viejos, en el buen sentido de la palabra, que es bonito, en Canarias, por ejemplo, a los padres mayores se les llama viejo y vieja. No hay que meterse con ellos nunca. Son un peligro. Bueno, van a ganar. Claro. Siempre. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia y tienen más conocimiento. Porque no tienen nada que perder. Dicen lo que les da la gana. Es que el otro día escuché a Andreu y Berto, que me gusta mucho, porque hicieron una cosa que hacemos Malena, Alterio y yo en la serie, que es hacer como que esa va a ser nuestra serie ya de por vida y seremos señores de Lampa con 80 años y diremos, ¿te acuerdas Malena cuando corríamos detrás de los malos? Ay, que me duele ahora la cadera. Es que los viejos, en el buen sentido, dicen lo que les da la gana. Mi vieja, mi vieja, mi vieja, ¿sabes qué dice mi vieja? En argentino se dice mucho. En canario también. Bueno, pues sí, es verdad. Se quedan sin filtro. Se quedan sin nada que perder y por tanto, todo por ganar. Tengo una conspiración en pequeña escala que te va a gustar mucho. Pero tú te acuerdas de cuando en la tele había interferencias, porque tú y yo nos llevamos un año, o sea, te tienes que acordar. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y hacías, pa, pa, a ver si es de ellos, pa, pa. Se buscaba cuando había una interferencia. Se daba golpes. Se daba golpes en la tele para ver si se arreglaba y se acababa diciendo, es de ellos. Mi tele tenía como unas antenas así de cuernos, sigo con la sangre. Sí. Y nos volvíamos locos, mi hermano y yo, dando vueltas así a las antenas, que yo sinceramente, ¿tú te acuerdas cuando el móvil, yo esto lo he hecho? Sí, sí, sí. Cuando el móvil que no tenía cobertura y yo me ponía a saltar en la calle con mi hermana, espera, Patria, a ver si encuentro cobertura. Bueno, yo es que... Que si estás saltando con el móvil arriba, ¿cómo vas a hablar con tu hermana? Es ridículo todo. Es a ver si pilla, pero no, no pilla. Bueno, vamos a por otro audio, el de Charo, que nos habla sobre una teoría de la conspiración sobre la lechuga. Mi madre dice que le salió un coronavirus en un paquete de lechugas, que lo vio y que era igual que el que sale en la tele. Mi madre tiene que operarse de cataratas, pero no quiere porque ella ve muy bien. Y también dice que son los chinos que nos han mandado el virus porque habemos muchos viejos y entonces para que dasen a más que los jóvenes. Bueno, yo he escuchado la mitad de la teoría. Pero esa teoría la dice mucha gente, que el coronavirus es para eliminar a la gente mayor. Claro, porque en el planeta somos muchos, demasiados, excesivo. Lo de la lechuga me he quedado flipada. ¿Qué ha dicho de la lechuga? Dice que su madre vio que de un paquete de lechugas salía un coronavirus. Que yo pregunto porque de verdad me interesa mucho por ver si en tu casa, en otro paquete de lechugas, ha salido un coronavirus. Si puedes, por favor, preguntarle a tu madre si se parece al coronavirus que dibuja a Andreu en sus camisetas. El puto virus. Bueno, el primer error es comprarle lechuga en paquetes. Sí. Ya mal. Ese es el primer error. Sí. La lechuga se compra con tierrita y que se vea el gusanito ahí. Ahí, 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 cortadita. Venga, una lechuga. Deme usted una lechuga, no una bolsa de lechuga. ¿Qué es eso de una bolsa de lechuga? No, ya no. Por tanto, si compras la lechuga que no vaya en paquete, no va a saber salir ningún coronavirus. Y si va a salir un coronavirus, ojo, cuidar la medicación, poner bien las pastillas, lo que hay que tomarse en cada momento. Igual hay que bajar la dosis. Igual te estás tomando dos rosas. O se ha equivocado. Ahí, ahí, ahí. Venga. Déjame decir uno que está escrito que me flipa. Ay, sí, hombre, por favor. Spooky Basil dice, el Satisfyer forma parte de una conspiración contra la biología de las mujeres para privarlas del orgasmo vaginal. Esto, esta conspiración sale de un hombre. Absolutamente. O sea, porque te vende que el Satisfyer justo es para privarte del orgasmo. Cuando el Satisfyer lo único que hace es darte orgasmo clitoriano. Por cierto, ¿te acuerdas que se vendieron muchos Satisfyers? Sí. Yo lanzo esta preguntita. Sí, es una teoría de la conspiración. Se está cansando la gente del Satisfyer. ¿Es una teoría de la conspiración? No, no tiene nada que ver con el problema. Pero tú, ¿cómo te apetecía hablar de...? ¿Qué quieres saber? ¿Se han bajado las ventas en...? No, que me encontré una amiga el otro día y me dijo, estoy del Satisfyer ya. Digo, todo cansa. Los novios cansan el Satisfyer, cansa. O sea, ella dice, ay, ya me he aburrido el Satisfyer. Digo, fíjate, esto está pasando. Esto quiero yo averiguar y lo lanzo en el grupo si esto está pasando. Que la gente se está cansando... Bueno, las mujeres se están cansando el Satisfyer. ¿Os estáis cansando el Satisfyer? ¿Hay que ponerle nuevas funciones? ¿Hay que descargarse una app? ¿Un nuevo menú? ¿Hay que usar el Satisfyer con una pareja? Igual hay que re... ¿Cómo se llama? Reinstalarlo. Reprogramarlo. Salir y volver a entrar. Eso es. Bueno, Isa nos ha enviado también un audio. Isa Mejorana, habla de los piojos. ¿Una teoría? Yo soy maestra y en el colegio en el que estuve, antes de estar en el colegio en el que estoy ahora, una madre estaba convencida, maestra infantil, una madre estaba convencida de que en el grupo había una familia que no le limpiaba los piojos a su hijo para que su hija los pillara. Y la familia, ¿sabes cómo se apellidaba? Ladillas. Filbit. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hombre, es que el piojo... ¿Te acuerdas de la canción del anuncio? Filbit champú, filbit mamá, porque más vale reírse que tenerse que rascar. No, era así. Y no me acordaba de la moraleja. Es que nos ha puesto rever. Vale. Un, dos, tres. Filbit champú, filbit mamá, porque más vale reírse que tenerse que rascar. Qué bonito. Tía, perdona. Eso es el 71 que ha hecho mucho daño. Las presidentas del gobierno, no sé, pero con un dúo dinámico lo hacíamos, pero ya. Pues igual tendríamos que dejar el grupo en este formato y crear el grupo de música. El grupo dúo. Tú estás aprendiendo a tocar la guitarra. Yo toco muy bien los huevos de la gente. Pues oye, pues montemos un grupo. De la guitarra, tú los cojones. ¿Qué eres en la vida? ¿Toca pelotas? Y de cantar, pues playback, porque tú y yo con esas voces. Ahora que desde que hemos conocido a más se goza. Y ahora por un poco así. ¿Podemos acabar contando? Tenemos que hablar todo el rato así. Sí. Bueno, ya lo dejamos. La gente que crea que estamos locas, como ya lo piensan, que conspiren con eso. A ver, yo tengo conspiraciones que me vienen a la cabeza. Sí. De esas que tienen una gran tradición. Sí. Y que me gusta que siendo mujeres las hablemos aquí, que es la... Por favor, efecto revés. A ver. La regla. La menstruación. ¿Te das cuenta de la detención? Dí la regla. Dí la regla. Otra vez. La regla. 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 La menstruación. Sí. Yo no sé tú, pero a mí me decían que no me podía lavar el pelo, que no me podía bañar, que no podía hacer deporte. Ajá. Yo qué sé. Hasta que llegó el Tampax. Bueno, no, hasta que tú dices, mamá, por Dios. O sea... Que solo es la regla. Claro. Entonces, desde aquí hago un llamamiento. Si todavía hay gente que sigue traspasando... No, traspasando no sería la palabra. Trasladando. Trasladando. A sus. Estas tradiciones. Pues que no, chicas, que no pasa nada. Claro. Que ya está, que pa'lante. ¿Esto sería una teoría conspirativa de estar por casa? Yo, yo, insisto. Bueno, estas teorías yo creo que vienen un poco del género masculino para que las feminas no hagamos nada durante un rato. Pero tú sabes que en musulmanilandia, cuando las mujeres tienen las reglas, o en indialandia se las aparta, no se deja que hagan nada, no se deja que toquen plantas, no se deja que cocinen, no se deja que se acerquen a... La mayonesa, que se cortaba la mayonesa. Hombre, por supuesto. Ese es, vale, ¿es un mito o conspiración? Eso es cultural. Rompamos. Venga. Rompamos. Rompamos con esto. Y tú querías hablar de titulares. Yo quería hablar de titulares importantísimos. Yo quería hablar de titulares porque te dije la semana pasada, recuerdo, si mal no recuerdo. Sí, hablando de conspiraciones. Porque había uno de los diez mandamientos que nos recomendaban era que no hiciéramos caso de la prensa, de los medios de comunicación. Y desde aquí no nos vamos a cargar la credibilidad de los medios de comunicación, sobre todo cuando estamos hablando desde uno importantísimo en este país como es la SER. Tampoco nos vamos a echar piedras sobre nuestro tejado como un par de gilipollas. No, pero nosotras no informamos. Nosotras ya hemos dicho muchas veces que estamos muy desinformadas y que pongáis en duda todo. Exacto. Que esto es para reírse. Que este programa se hace desde la desinformación más grande y absoluta. Como muchas cosas en este país, sí, también hay que decirlo. Bien, y no vamos a hablar del COVID. Pero, los titulares manipulados. Claro, yo te hablo de periodistas que te hacen entrevistas y tú y yo hemos sido víctima de ello y descontextualizan, descontextualizan una frase que tú has soltado durante la entrevista, la convierten en un titular y la lían parda. ¿Sabes para qué es? Se te echan en... Claro, para el efecto bombo. No. Es que te doy una explicación real. A ver. Es para que la gente haga clic en la noticia. Claro, bueno. Porque buscan más clics, más likes. Cuanto más provocador y truculento y enrevesado sea el titular, porque tú luego a veces lees la entrevista y dices, ah, no, no, pero si no lo dijo así. Claro. De hecho, en mi caso, por ejemplo, fue un titular muy absurdo. Que lo dijo el periodista. Ah, como en el mío. Claro. Luego lo ponen en tu boca. Claro. Luego tú dices, oye, no se te ocurrirá escribir eso. Claro. En mi caso, esta persona al final de la entrevista confiesa, ella me insiste, oye, no pondrás eso de titular. Pero él lo pone, lo pone y se queda tan ancho. Pero yo, y no pone, pero yo me lo he pasado por los cojones y va a ser el titular de esta entrevista. No, no, no lo pone. No lo pone, no. En mi caso, y eso también es lo que da rabia, en mi caso, la periodista suelta la frase que se convirtió, que luego ella convirtió en titular y dice, acabame esta frase. Yo añado una palabra, un adjetivo para ser más concreta, y aquella frase que había construido ella y que puso en mi boca, la convirtió en un titular y me dieron por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. Pero también que he aprendido, querida Toni Acosta, esos días, fíjate que me llegó. ¿Soltaste el móvil? Solté el móvil, entre otros motivos, era verano y estaba de vacaciones y me importó un cagarro lo que estaba sucediendo y pasa. Porque mañana hay otra noticia. Exacto, porque eso también es algo que hay que aprender, queridos amigos, todo pasa. Y la duración puede que sea 24, 48 horas, máximo una semana, que deja ahí una rémora, un halo y ya luego nadie se acuerda. Sí, es verdad. Pero yo desde aquí sí que diría, oye, ponedlo en duda. Claro. Si hacéis clic y queréis leerlo, también sacad la información buena. A mí sí me gusta que a veces nos den... Un poquito de criterio. Pero lo bueno es que tenemos las redes. Crítica. Tú pasaste y lo dejaste pasar. Yo no me aguanté. Yo sí. Yo lo publiqué. Yo no. Yo pasé porque, entre otras cosas, nunca leo Twitter. Yo a veces entro en Twitter, pero lo que ocurre... O sea, lo que provocan a veces titulares de mierda. Es que me da igual. Es que me da igual. Bueno, vamos de nuevo a los complots, ¿te parece? Sí. Los complots cotidianos. Hemos... Ya hemos escuchado a nuestros miembros del grupo, que desde aquí recordamos y les agradecemos y los besamos. Los contenidos. Dos mil besos de codo. O sea, yo me llagaría por ellos los codos por darles besos de estos de los de ahora, que son con coditos. Oye, Silvia, espera. ¿Y si le damos la vuelta? A ver. Tú y yo, que siempre estamos vendiendo buen rollo humor, ¿se puede conspirar para el bien? Ahí va, no había pensado en ello. Y yo tampoco, me gusta mucho, apareció esta pregunta, y es que es verdad que creo que a veces podríamos lanzar conspiraciones buenas. Hombre, me parece una maravilla. Es como ese telediario que yo siempre sueño hacer solo con noticias. De buenas noticias. Ah, exacto. Sí. Sería conspiraciones, serían... Bah, sí, conspiraciones. No le vamos a cambiar el nombre. Oye, conspirar positivamente. Por ejemplo, lanzar una teoría sobre... A ver, ahora no se me ocurre nada. ¿Tú tienes en mente alguna teoría? Ah, mira, es verdad. Es que tenemos los consejos de una columnista que se llama Van... Tiene bastante que ver con darle la vuelta a la conspiración. Ah, ¿qué escribió? Con protegerte del mal rollo que puede generar una conspiración. Oye, me parece una maravilla. Ella escribió en The Guardian unas, bueno, unas ideas, consejos para combatir a los conspiranoicos. Sobre todo los que te rodean, los que están dentro de tu círculo. Por ejemplo, practica la higiene informativa, que es una cosa que yo ya hago desde hace tiempo. Yo totalmente. No compartas textos o memes con bulos, aunque sea para reírte de ellos. Porque otra persona puede creerlos a pies juntillas. Esto se lo digo yo todo el rato a mi madre. A tu madre, ¿no? Sí. Porque hay una generación que creo que pone menos en duda lo que llega. Y ella, afortunadamente, nos lo comparte a nosotros. Y yo a veces le digo, no, mamá, este no. Este no. Este no lo compartas. Este no lo compartas. Este de dónde viene, de dónde te llega. Otro consejo. Habla más por teléfono y menos por mensajes de texto. Esto es verdad, porque los mensajes tiendes a malinterpretarlos. O pasan cosas que dices, no, yo no quería decir eso. Te ahorras una letra, te ahorras una coma, te ahorras... Gracias. Es que te ahorras un pañuelo y para qué, amiga. Vale. Luego. Impide que la conversación gire en torno al mismo tema, reorientándola hacia experiencias positivas y recuerdos felices. Que yo suba el tono, experiencias positivas y recuerdos felices, no es para tapar que Silvia se está sonando. Gracias, amiga. Sino para enfatizar esto. A ver, lo vivimos hoy en día. Sí. Hacemos humor siendo muy responsable, pero de verdad, no podemos seguir dando vueltas a la situación que tenemos con el COVID. Seamos prudentes, responsables, hagamos las cosas que nos piden y hablemos de otras cosas. Claro, además, si surge el negacionista que te viene y te dice, pero quítate la mascarilla, pero... Lo que le dije yo, no, yo no me la quito, pero perdona, tú tampoco. Y cambia de tema. Eso es. Porque a veces se clavan, se clavan y no avanzan. Esto es fundamental. A ver. No te enzarces en discusiones públicas online con los defensores de estas teorías, porque esto podría reafirmar sus posiciones. Mejor tener una conversación con ellos en privado. No te claves. Es de verdad imposible discutir con gente que defiende determinadas cosas. Y yo lo he vivido alguna vez, por eso ya no tengo Twitter, en tu defensa luego se vuelve a malinterpretar, luego coge lo que has dicho, luego en lo que has dicho has ofendido a alguien más. Un lío. No, mejor evitarlos. Reúnete, dice, con otros familiares y amigos si estás preocupado por la deriva en la que está cayendo vuestro ser querido. Esto es un problema en concreto, ¿vale? Un clan. Dices, bueno, pues nos juntamos, hablamos y le damos algún consejo. Sí. En general, todos juntos, pero en positivo. Y a una. Ah, claro. Para no lanzar mensajes dispares. Para que no haya escapatoria también, ¿eh? Y me encanta el último consejo. Sé amable y asertivo. Sabes que la bondad y la amabilidad es una de las cualidades menos valoradas. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que a veces las cosas tienen reticencias católicas, cristianas, y da como rabia, ¿no? Lo de la culpa, lo de la bondad, lo de pon la otra mejilla y un carajo. No, yo la otra mejilla no la pongo. No, la voy a poner. No me da la gana. No me sale del Pepe poner la otra mejilla. Pero tampoco voy a ser rencorosa. ¿Pero por qué? Porque no voy a gastar energía con el rencor. Ahí le has dado. A la energía. ¿Sabes? Te lo digo de corazón. Hay que optimizar la energía, sobre todo la positiva. Es que tú y yo estamos zen. ¿No? ¿Verdad? Absolutamente. Bueno, oye. Pero tú, Toni Agosta, ¿crees que realmente son posibles las conspiraciones? Mira, hay una teoría, hay un matemático que ha hecho algo así como un cálculo de cuánta gente necesitas para que una teoría conspiranoica tire para adelante. Muy interesante el artículo. A ver. Porque siempre hay un chivato, siempre hay alguien que... Que se va de la lengua. O sea, claro, ¿cuánto puedes aguantar tú un rumor, un bulo, una fiesta sorpresa? No, 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 no. Yo soy la mejor. Ah, sí. O sea, a mí me dicen, te voy a contar algo pero no puedes contarlo. Y yo digo, estate tranquilo porque mañana no me voy a acordar. Pero no te vas a acordar de que no lo puedes contar. Yo conozco gente así. No, no, no. Yo no me acuerdo de... Yo conozco a una persona que voy a respetar su intimidad. Sí. Ni siquiera voy a hacerlo de... Su identidad vas a respetar. Porque realmente es muy gracioso. Tú le cuentas un secreto, de verdad, esto no lo puedes contar, no lo puedes contar. Y al día siguiente, comiendo en la misma mesa, dice, ¿quién me contó? Voy a contaros una cosa. Y delante de ti suelta ese súper mega secreto, ¿quién me lo contó? Que ahora no me acuerdo. Y te mira y te dice, ¿quién me lo contó, Toni? Y dices, venga, ningún secreto más. Mira, para que un complot dure cinco años, el máximo de individuos es 2.521. Ya son, ¿eh? Ni 22 ni 23. 2.521. ¿Pero por qué tiene que durar cinco años un complot? A ver, los complots buenos duran mucho. Los buenos, ¿eh? Bueno, y fíjate, lo de la luna. Tipo a la luna, la tierra plana, los buenos, tienen que durar más de cinco años porque ahí hay merchandising y si no, no. Toda la razón. Un sencillo encubrimiento de un solo evento, es probable que haya un soplo si están implicadas más de 650 personas. Esto ya es una empresa grande. A ver, me he perdido. De los 2.021 que eran necesarios... Te dura cinco años. Vale. 2.000... Vale. ¿Y si hay 600? ¿Cuántos ya hay un soplo? ¿Y con 2.021 no hay un soplo? No, no, no. A ver, a ver. Me estoy perdiendo, ¿eh? A ver. Sí. Sí. No, a ver. Vale. Las grandes conspiraciones en las que están implicados más de mil agentes se convierten rápidamente en insostenibles y propensas al fracaso. Pero eso está cantado. Entre mil personas, ¿alguien se va a ir de la boca? Seguro. Además, cuando trabajan, pues a ese nivel, ¿no? De información secreta, poderosa, FBI. Yo lo he leído subrayado y no está bien leído. A ver. De verdad, es muy interesante. O sea, para alargar el complot no pueden ser más de 2.500 personas. Pero que me parece una locura. Bueno, pero depende porque date cuenta, se conectan por internet, ya están en distintos países. Si es tu vecino, lo descubres enseguida. O sea, ¿entiendes? Estos son las grandes teorías. Pero a poco que estén en el mismo lugar, pues ya no. Ya está, secuela. Porque se ve la mentira. Secuela. De todas maneras, es que mi complot favorito de ahora, de verdad, y de esto hace referencia, ese docu que yo insisto en que vea la gente del dilema de las redes, es que tú sabes que hay gente que piensa que, a ver, hay un conjunto de teorías de la conspiración que aseguran que Donald Trump lucha contra una élite secreta de pedófilos que gobierna Estados Unidos en la sombra. Y esto se llama canon con Q. Bueno, vamos de nuevo a los documentales. Viste que el documental de Asquerosamente Rico, o no sé, o Asquerosamente, el tío este pedófilo... Ay, yo eso no lo vi. ¿No lo has visto? No. Bueno, es que no lo acabas de ver, ¿eh? Si eres padre. De verdad, pues no lo quiero ver. Sí, no. Bueno, pero... Noticias positivas. Sí, exacto. Donald Trump está convencido... Sí. De que hay... De que hay una red de pedófilos gobernando el país. ¿Y sabes quiénes entran ahí? ¿Quién? Algunos de... ¿Actores de Hollywood? Sí. ¿Ves? Qué fácil nos lo ha puesto Donald Trump, ¿no? Claro, entonces de repente Tom Hanks, al que no puedes amar más y que además fue de los primeros que estuvo enfermo de coronavirus, lo publicó los dos. Él y su mujer. Él y su mujer hicieron todo de manera responsable. Pues ahí, de repente, todo esto... Es que, jo, no lo voy a saber explicar todo. Pero es que Donald Trump está muy chiflado. O sea... ¿Has oído sus últimas declaraciones? Hombre... Que dice que es como Superman, ¿eh? Está muy mal de la cabeza este hombre. Yo solo espero... Ah, ya han pasado las elecciones. Fíjate. Yo solo espero que el nuevo presidente de los Estados Unidos... Vamos ahí a lo loco, ¿eh? Solo espero que el nuevo presidente de los Estados Unidos, aunque se llame igual, ¿eh? Pero el nuevo, el que acaba de ganar, que para mí es nuevo, lo haga mejor. Y se invente mierdas mejores. Y hable mejor. Y se relacione mejor con los líderes políticos de otros países. Vamos a seguir hablando, por si acaso este cacho hay que cortarlo. Vamos a seguir un poco. Me encanta. Oye, ¿y qué te parece que Biden haya ganado las elecciones? Estarás contenta, ¿no? Joder, a mí ella me vuelve loca, te lo juro. ¿Ella? ¿Biden? No, Kamala, Kamala Harris, con sus converse por la vida. ¿Y qué te parece, Tony Acosta, de que Trump haya vuelto a ganar las elecciones? No digas eso, por favor, paso. Es que, por favor, que esto sea... Oye, a ver, mira, sé cómo conectar eso. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que nosotros en un futuro estemos hablando de conspiraciones que se han hecho realidad? Uy, todas y más, ¿no? Pues es que tengo un artículo que tiene ocho ejemplos. Ah, sí, de ocho teorías de la conspiración. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? En el 2019, en Navidad, en mi casa... ¿En el 2019 o en el 2020? No, 2019. Ah, vale. Estábamos riéndonos, viendo la tele y hablando del COVID y de los chinos. ¡Vean estos! Que han fabricado un hospital en cinco días. Murciélagos, murciélagos, venga ya, vampiros, ¿no? Pues yo no sé si eso era conspiración o no, pero ya no me río nada. Me lo pones a huevo, Tony Acosta. Mira, estas Navidades, estas Navidades, ¿tú crees que habrá, o sea, qué discusiones crees que habrá en las cenas de Navidad este 2020? Si nos reíamos de los chinos en el 2019, ¿de qué nos vamos a reír estas Navidades? Vamos a ser pocos en las cenas. Es que igual no podemos celebrar la Navidad. O sea, la vamos a poder celebrar, pero en grupos reducidos. Vale, optimismo, a saco. La Navidad se celebra, punto. Los reyes vienen, punto. ¿Por qué? Porque son tres. Si fuesen ocho o diez, no lo sé, pero los reyes magos son tres. Que vengan. Oye. Santa Claus, Santa Claus, que dice mi madre, Santa Claus. Santa Claus viene, porque viene en reno y por el cielo. Uno, Santa Claus, uno, bien cargado de regalos. Con mascarilla. Los que lo ayuden, que sean poquitos, hasta cinco, para que entre todos sean seis. Pero eso es muy fácil. Vale. Los duendes con mascarilla, él con mascarilla y los renos no hace falta. ¿Por qué los renos, como los perros, no pasan el COVID? Los reyes con los camellos son tres, que no se relacionen. Bueno, ya hablaremos de esto, ¿vale? Porque ya estamos en noviembre, amigas, se acerca la Navidad. La gente está comprando como locos, porque tienen miedo de estar confinados. Hablaremos la semana que viene de esto, ¿te apetece? ¿Te vas a confinar en Navidad? Yo ya estoy confinada. Llevo rato. Vamos, desde el 8 de marzo. Oye, te quiero mucho, Donia Corsa. Y yo a ti, Silvia Abril. Amor, queridos, bondad, libertad. ¿Hace frío en Cáceres? Mucho. Venga. Vamos a empezar un epílogo diciendo que a veces estamos cansadas. Porque somos madres conciliadoras. Y son las tres de la mañana. Y son las tres y media de la mañana. Yo estoy agotada desde que nos hemos hecho vampiras. Yo si lo sé, le digo a Brad Pitt que no me muerda. Es que pierden mucha sangre. Es que yo me pierdo cuando viene Brad. Ríete de la regla. Sigue viniendo Brad. Cuando eres vampira te quedas sin hierro. O sea, anémica. Tú te haces una analítica siendo vampira y te sale anemia fijo. Como cuando tienes la regla. Sí. Y no puedes... Transfusarte. Donar. Y claro, menos donar. Por cierto, a ti... Oye, estamos recuperando un tema de hace un montón de semanas. Pero a ti te echan para atrás cuando vas a donar sangre. A mí siempre. Me dicen, estás baja. Digo, coño, llevo toda la vida midiendo 1,59. Dice, no, no, de tensión. Yo nunca he ido a donar. Voy a ir a donar ahora. Porque siempre he pesado 52. Que no puedes donar. Pero cuando bebe tan bien, pobre de tu madre. No, bueno. Y ahora peso 54. He subido 2 kilitos. Que te vienen bien. Bueno. Que te vienen bien, Toni Acosta. A mi madre le encanta. Claro. Mi madre dice, así, así. Así. Bueno, pues con 54 kilos en el banco. Y ponte guapa. Eso sí te lo he contado, ¿no? Da igual lo que te pase en la vida. Que mi madre te dice, come mi niña y ponte guapa. Eso para ella es fundamental. Pues son dos consejos maravillosos. Haces un drama. Estás llorando. Mamá, te gustó la escena. Qué guapa. Pues con señoras de lampa debe estar. Satisfaction. Y acabamos con Satisfaction, que no con Satisfyer, el programa de hoy. Por favor, mira, aunque luego lo quiten, nos puede poner la canción Satisfaction. Satisfaction. Vamos a cantarla tuyo. Satisfaction. Oye, por cierto, el turras de la semana. No, se acabó. Alex, fuera del grupo. Así te lo digo. Como te vuelvas a ganar un turras, te echamos. A eso tenemos el poder. Y no es una teoría de la conspiración, amigo. Es una verdad. El manager. ¡Gracias! Gracias.